Tengo secretos especiales. Bueno, si me disculpas, me voy a ir a dormir temprano. Buenas noches. Ana, perdóname, yo no quise molestarte. No era mi intención presionarte. Está bien. Hasta mañana. ¿Qué es, Tommy? Por favor, Tommy. Todo eso es muy natural. ¿Alguna vez a los hombres nos tiene que pasar eso en la vida? Claro, todo lo que es la vorágine, mujeres, noche. Bueno, eso alguna vez tiene que pasar. Menos mal que a mí no me ha pasado nada todavía con todo eso, ¿no? ¿Y a qué viene eso que estás diciendo? Yo no lo estoy diciendo yo, lo estás diciendo tú. ¿Yo? Claro, tú. ¿Cómo estás diciendo ahora que estás muy enamorado de la muchacha que te vas a casar? Te repito, es muy natural. Algún día te tenía que pasar eso, ¿no? No, no, no. Yo no me estoy enamorando de la persona con la que me voy a nacer. O mejor dicho, con la mujer que dice que se va a nacer conmigo. No sé, tú no me acabas de decir que estás muy enamorado de Malvina. ¿Qué te pasa? No, no, no. Yo no dije que estaba enamorado de Malvina. Yo simplemente dije que estaba enamorado y punto. Ah. Es una de Malvina. ¿Quién? Su prima. Eva Pacheco Huelvo. Que ahora es Eva Pacheco Huelvo de nuevo. Salud. Buen día. Buen día. Te estábamos esperando. ¿Sí? ¿Y el nene? Está durmiendo. Justamente de eso quería hablarte. ¿De Charlie? Sí. Quería preguntarte si podrás seguir ocupándote de él, porque si no voy a tener que buscar a una niñera. No, por supuesto que voy a seguir ocupándome. Si ese bebé le ha dado una nueva razón a mi vida. Incluso cuando juego con él me siento hasta más joven. No como cuando estoy con esa vieja amargada de Rosalía. Perdón. Ay, no quise ofender a tu abuela. Mamá, no te preocupes. No dijiste nada que no sepamos. Hola, mamá. ¡Laureanito, buen día! Buen día, mamá. ¿No vas a desayunar? No, gracias. Toma un café en la oficina. Es que bueno. Ustedes chicas, si terminaron de desayunar, las alcanzo con el auto. Yo voy a ir más tarde a la oficina. Voy a esperar hasta que Charlie se despierte. ¿Y usted? Bueno, yo primero tengo que pasar por otro lado. Igual se me agradece. Bueno, pero lamento. ¿A dónde vas, Malvinas? A lo de mi novio o mi exnovio. No sé. ¡Yo te acompaño! Blanca, cuidado, Charlie, por favor. Hasta luego. ¡Malvinas! Sí, adelante. Permiso. Señora. Sí. El doctor Weinstein la espera en la sala. Ah, gracias. Dígale que ya voy. Bien. ¿Para qué vino ese tipo aquí? Te dije una vez que no quiero verlo más en esta casa ni que te veas con él. Basta, Fernando, con tus ridículos celos. Celos un cuerno. Bien que estuviste enamorada de él. Jamás. Él estuvo enamorado de mí, cosa que es muy distinta. Además ya te dije que eso terminó antes de casarme con vos, Fernando. No me hinches, por favor. ¿Puedo saber para qué lo llamaste ahora? Benjamín es médico, ¿no es cierto? Y vos te la pasás diciéndome que estoy menopáusica. Bueno. Quiero que sea mi médico. Lo voy a poner en sus manos. A él le tengo confianza, querido. Como si fuera el único médico del mundo. Basta, Fernando, por favor. ¡Suscríbete! 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 Es que oí llorar. Por favor, ¿qué haces aquí sola? Podrías haberte caído, mujer. A ver, vamos, vamos. Gracias. Gracias, mamá. Gracias. Veo que, bueno, los años te han hecho más hermosa. No, eso no es cierto, Benjamín. Muchas cosas quedaron con el paso del tiempo. Y una fue mi belleza. Bueno, pero ¿qué fue de tu vida? ¿Te casaste? Perdón. No, está bien. No. Yo no, no me casé, no tuve esa suerte. Estoy solterito y sin apuro. Solterón, querrás decir. Jamás me dijiste por qué terminó lo nuestro. Vamos, Benjamín. Lo nuestro terminó porque me fuiste infiel. ¿Infiel? Sí. Pero tú también le fuiste infiel a tu novio. Porque decías que me amabas, pero no habías cortado con Mario Pacheco Huergo. Seguías con él. No te llamé para hablar de eso. Ya no tendría sentido, ¿no? Te llamé porque quiero que sepas algo que oculté durante muchos años. Fue mi secreto por más de veinte años. ¿Qué haces acá? Yo no puedo permitir que entre así. ¿Me hace el favor de esperarla en la recepción? ¿Pero por qué no puedo quedar esperándola acá? Es que este es un lugar privado. Aquí no puede entrar nadie. Ni siquiera usted. De nuevo que no me comprometa, por favor. Ana María no me importa lo que diga. O sea, yo me voy a quedar acá esperándola. Además, ella se mete en la vida a la demás, hace lo que quiere. Por favor. Ah, qué bien, ¿eh? Con usted quería hablar. ¿Por qué se está burlando de mi hija? ¿Yo? Sí, usted. Y no se haga el estúpido. ¿Se va a casar o no con Malvina? Bueno, yo en realidad... ¿Qué en realidad es en realidad? La bruna, por favor. Con mi hija no, ¿eh? Con mi hija no.